¿Qué tal amigos de los Nicolaitas? Como siempre es un gusto que nos acompañen aquí en su programa, el programa que produce la Universidad de Michoacana para todos ustedes. Y hoy tenemos un programa especial porque vamos a hablar, tenemos en el estudio al doctor Raúl Cárdenas, que nos va a comentar acerca de lo que se trabaja en la coordinación de la investigación científica de donde él es titular. Así que nos da mucho gusto recibir en este programa. Vamos a despejar muchas dudas que seguramente todos ustedes tienen acerca de la investigación científica que se lleva a cabo en nuestra máxima casa de estudios. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Ante todo, me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes este momento aquí en los Nicolaitas. Y con mucho gusto estamos aquí para aclarar las dudas que pudiera tener en torno a lo que se hace en la universidad relacionado con la investigación científica. A tus órdenes. Doctor, coménteme, recién termina un año escolar. Me imagino que a lo largo de todo este periodo se llevan a cabo diversas investigaciones. ¿Cómo se presentó en específico este ciclo? ¿De qué manera se fueron generando? ¿Cuántas investigaciones se pudieron lograr? Y un poco también hábleme acerca del presupuesto. Bueno, la investigación en la universidad no necesariamente va asociado a los ciclos escolares. La investigación en la universidad, la actividad de investigación es permanente prácticamente. Incluso en vacaciones tú puedes visitar algunos laboratorios, en institutos, en facultades y están trabajando. Tú ves a los jóvenes de licenciatura, los últimos años de licenciatura normalmente, y a los jóvenes que están en el posgrado que siguen desarrollando sus proyectos de investigación. Termina este ciclo escolar, pero nosotros seguimos trabajando. La universidad normalmente, sus ciclos de investigación están más asociados a la emisión de la convocatoria por parte de la coordinación de la investigación científica. Esta convocatoria se emite a principios del año. Los investigadores que quieren participar presentan sus proyectos. Hay un consejo, el Consejo de la Investigación Científica, que hace la evaluación de los propios proyectos. Se evalúa la trayectoria del profesor, se evalúa la producción académica del profesor y se evalúa también la calidad del proyecto. En función de esto, se le asigna un monto y empieza a desarrollar su proyecto el investigador. Cada año se renueva la convocatoria. En este momento, estamos justamente por entregar, en el proceso de entregar los recursos que reciben los proyectos de investigación, vamos, qué bueno que me da la oportunidad para comentarle a los compañeros investigadores que este año tenemos la intención de adelantar la convocatoria, sacarla a finales del año, de manera que ya cuando inicie el año 2017 ya tengamos los recursos necesarios y no haya atrasos en el proceso de la investigación. Esos son los ritmos naturales dentro de los proyectos que están financiados por la universidad a través del Consejo de la Investigación Científica. Pero hay organismos nacionales e internacionales que también financian la investigación y nuestros profesores, nuestros investigadores están de manera continua participando en estas convocatorias y en muchas ocasiones con mucho éxito. Esa es en general la actividad que tenemos a lo largo del año en términos de investigación. Doctor, una pregunta que me parece importante y para que todos sepan de qué manera se da este trámite. ¿Cómo se seleccionan los proyectos? ¿Cuáles son los requisitos que deben de cumplir para que la universidad los incluya dentro del presupuesto o dentro de las investigaciones que son necesarias para nuestra máxima casa de estudio? Sí. Como te decía, se emite una convocatoria y el Consejo de la Investigación Científica establece 15 comisiones de evaluación donde participan profesores de institutos y facultades y estos profesores son los que dictaminan sobre las propuestas que presentan los profesores de la universidad. Se consideran tres elementos fundamentales. La trayectoria del profesor, se considera su producción académica, qué tanta producción tuvo el año pasado, sin título de estudiantes de licenciatura, de posgrado, cuántas publicaciones científicas realizó, si publicó libros, papers en revistas internacionales de calidad. Y todo eso genera la puntuación que se le va a asignar al proyecto. Este año, se puede decir que afortunadamente contamos con un incremento, un pequeño incremento al monto que normalmente se le asigna a la coordinación de la investigación científica destinado a los proyectos. Los proyectos de este año se repartieron, se van a repartir, se están distribuyendo 20.5 millones de pesos. El año pasado fueron 19.2 y vamos aumentando ligeramente el presupuesto que se destina a los proyectos. Es un monto que para muchas personas puede ser alto, pero para otros puede ser también muy poco, porque se financiaron, se van a financiar alrededor de 580 proyectos. Son muchos proyectos los que están trabajando en la Universidad Michoacana y ojalá tuviéramos el doble del presupuesto y seguramente sería bien invertido. Es importante también remarcar que la actividad de la investigación científica y tecnológica es una función sustantiva de la universidad, pero que impacta en las otras funciones sustantivas de la universidad. La inversión que se haga en investigación va a permitirle a la universidad, por ejemplo, mantener indicadores de calidad que le permiten acceder a bolsas de financiamientos extraordinarios de la Subsecretaría de Educación Superior y de otras bolsas. Entre más dinero se destine a esta actividad, más posibilidades hay de que tengamos profesores con miembros del Sistema Nacional de Investigadores, que tengamos cuerpos académicos consolidados, que tengamos núcleos académicos básicos de los posgrados integrados por más profesores en el Sistema Nacional de Investigadores. En fin, es una inversión no solo para la propia actividad de la investigación, sino para las demás actividades que realiza la Universidad de Mitrocan. Vamos a hacer una leve pausa y vamos a continuar hablando con el doctor Raúl Cárdenas, coordinador de la investigación científica de la próxima clase de TURS, porque tenemos mucha información todavía de qué hablar. Continuamos con el doctor. Gracias. Gracias. Doctor, ¿existe algún principio para poder realizar los proyectos con respecto a las investigaciones? ¿Se da prioridad a algo? ¿Existe un área que se desarrolle más por algunas circunstancias? ¿O porque existe la capacidad para hacerlo, para determinar la generación de proyectos? Mira, lo que hemos observado es que la investigación se realiza donde hay, como tú dices, capacidades para hacer investigación. Como te decía, este año se están financiando alrededor de 580 proyectos de todas las áreas. Y el área que más proyectos financiados va a tener este año es el área de ciencias biológicas y agropecuarias, simplemente porque es donde hay más investigadores, hay más laboratorios, hay más infraestructura. Es la que históricamente se ha desarrollado más. La siguiente área es el área de ingeniería y arquitectura. También ahí tenemos una cantidad importante de investigadores y afortunadamente, porque además es un área muy importante, muy asociada al desarrollo tecnológico de la sociedad. Entonces, estas dos áreas son las que aglutinan seguramente la mitad de los proyectos que se están financiando en la Universidad Michoacana, porque ahí tenemos mayor capacidad. Hay otras que vienen también un poco más atrás. El área de derecho viene creciendo bastante bien. El área de la salud era un área donde estábamos muy atrasados hasta hace algunos años, pero afortunadamente hay una facultad, la Facultad de Psicología, que está realizando mucha investigación. Es la facultad que más proyectos financiados tiene por la coordinación de la investigación científica y es la facultad que se ve un mayor desarrollo en los últimos años. Es decir, la investigación se realiza, como te digo, donde hay más capacidad, pero también lo que estamos observando es que hay cada vez más madurez. Los proyectos que financiamos, los proyectos que apoyamos, son proyectos competitivos al interior y al exterior de la universidad. Nuestros investigadores ya son visibles desde el exterior, son líderes nacionales y son visibles incluso desde el área internacional y se hacen muchas colaboraciones con países de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica. Afortunadamente tenemos una planta académica que, si no está creciendo el número, sí está creciendo mucho en calidad. Doctor, estamos hablando y hemos estado hablando acerca de la manera en que se llevan a cabo las investigaciones, de cómo se asignan los recursos, pero yo creo que una parte también muy fundamental es la infraestructura. ¿De qué manera se lleva a cabo esta gestión? ¿Cómo crece la infraestructura para poder desarrollar las investigaciones? Porque obviamente estamos hablando de laboratorios que requieren la capacidad para que el investigador realice sus estudios de espacios adecuados. ¿Cómo se gestiona esto? ¿Cómo crece la universidad en este sentido? Sí, mira, tener un laboratorio equipado, bueno, primero hay que tener un edificio. Un edificio donde tú vas a meter tus equipos científicos. La infraestructura de esas características no es financiable por parte del CONACYT. Por ejemplo, los proyectos del CONACYT prácticamente ninguno implica que podamos acceder a edificios. Los edificios normalmente vienen a través de gestiones que realiza la rectoría, el rector a través de la subsecretaría de educación superior generalmente. Una vez que se tiene el espacio, la mayor parte de las veces el equipamiento corre a cargo de los investigadores, a través de proyectos de investigación que estos sí son sometidos a fuentes externas. El monto que tenemos en la universidad de, como te decía, 20.5 millones este año no nos alcanza para equipar laboratorios. El equipamiento de laboratorio se hace normalmente por los proyectos que somete el investigador, generalmente es al CONACYT, aunque también ya se están financiando a través de fuentes internacionales. Es así como normalmente se llega a equipar un laboratorio y se comienza a, yo qué sé, a desarrollar las investigaciones asociadas al área del conocimiento en el que se encuentra el profesor. Son muchas las investigaciones que usted comenta que se llevan a cabo ahora. ¿Cómo repercuten hacia el exterior? Porque son investigaciones que se están generando en la Universidad Michoacana. Estos descubrimientos, estas alternativas que se presentan por parte de los investigadores de nuestra máxima casa de estudios, ¿dónde tienen eso? Yo te puedo decir que la mayor parte de las investigaciones que realiza la universidad de una u otra manera tienen un vínculo con los problemas del sector social, del sector productivo y del sector gubernamental, en mayor o menor grado. Hay algunos que están directamente vinculados a la resolución de un problema específico, hay otros que lo abordan desde una perspectiva más amplia, pero a mediano o a largo plazo siempre habrá una contribución para la sociedad. Y sobre todo también a través del desarrollo de la propia investigación o de la formación de los recursos humanos. Algo importante también, y esta pregunta me parece bastante pertinente, déjame platicarte que estamos tratando de desarrollar el área de desarrollo de patentes en la Universidad Michoacana. En la coordinación de la investigación científica estamos procurando generar un departamento que dé acompañamiento a los profesores e investigadores que tienen algún desarrollo tecnológico que quieran patentar, que consideren que es patentable. Nosotros les damos el acompañamiento administrativo y en ocasiones también para la gestión de los recursos y poder contar con más patentes en la universidad. Desafortunadamente, en este momento solamente tenemos tres patentes. Hay otras solicitudes que ya se hicieron al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Estamos a la expectativa de que se nos acuerden estas patentes, pero queremos que haya más. Es un área importante, es un indicador de calidad de las universidades públicas, de las instituciones, de educación superior en general, y es importante desarrollarla. Nuestra universidad tiene pocas, pero es, haciendo el análisis, es lo mismo que está pasando en todas las universidades públicas estatales. Es un área que no se ha desarrollado y es importante invertir ahí. Y estamos haciendo lo posible para que se desarrolle en nuestra universidad. Esta patente se enfoca a lo que son geopolímeros fotoluminiscentes, es decir, materiales que pueden absorber la luz y esta luz posteriormente la pueden disipar por periodos muy largos, por periodos aproximadamente de 12 horas. La diferencia de los materiales fosforescentes actuales o comerciales, es que estos generalmente se utilizan o se elaboran a partir de plásticos sintéticos, de polímeros orgánicos. Este nuevo producto, porque definitivamente cumple con la novedad al habersele otorgado la patente de invención, es que se forman polímeros, por eso su nombre es geopolímeros, a partir de arcillas, a partir de arenas, arenas como las que vemos en los ríos, en el mar prácticamente, arenas muy finas, arenas calizas. Estas arenas y estas arcillas se mezclan en una condición prácticamente similar a la sosa que utilizamos en los jabones. La sosa nos permite a nosotros abrir o funcionalizar estas redes de nuevos polímeros inorgánicos de una forma muy simple, muy sencilla, como algo parecido a lo que fuera prácticamente el azúcar. Todos conocemos el azúcar en casa. El azúcar está formada por muchos granitos prácticamente de este compuesto de azúcar, pero si a este azúcar se le genera o se le incorpora energía, formamos un caramelo. Ese caramelo ya es un material sólido y ese material sólido es un análogo, por así decirlo, de lo que pasa con las arcillas y con las arenas. Las arenas, similarmente, es como si se fundieran, se funden, se disuelven en un medio muy básico y entonces forma cadenas poliméricas, que es algo realmente novedoso y es objeto de esta patente. Por aquí podemos observar prácticamente el tipo de productos que se pueden obtener. A partir de esto podemos obtener diferentes coloraciones, por ejemplo, este es un color crema, color blanco o color negro, dependiendo del pigmento que se esté utilizando. Esto, como pueden apreciarlo, prácticamente, aquí tenemos otra muestra, prácticamente, si lo pueden observar, es como si fuera un plástico, es como si fuera una resina, pero esta resina es una resina totalmente inorgánica. Después de esta pausa continuamos con más de la coordinación de la investigación científica y nos acompaña el doctor Raúl Cárdenas, quien es precisamente el coordinador. Ya regresamos. Gracias. Hasta hace relativamente poco tiempo, la historia de la humanidad estaba confinada a las grandes bibliotecas, tanto académicas como públicas, dentro de estantes o libreros, donde se colocan los documentos propiedad de la biblioteca y el número variable de copias, sean libros, revistas, informes, periódicos u otros. La creciente producción de información exige un espacio cada vez mayor para su almacenamiento. Asimismo, se requiere de una difusión casi instantánea de la información como resultado del llamado proceso de globalización o internacionalización del conocimiento. Probablemente, los factores que más han incidido en el tránsito de las publicaciones hacia nuevos soportes son la necesidad de una distribución inmediata de la información y el conocimiento, los crecientes costos de las ediciones impresas y el papel, la flexibilidad, accesibilidad y economía de los medios más modernos, así como la falta de espacio para su almacenamiento. La tendencia actual de las publicaciones es la sustitución del formato impreso por el medio electrónico, un proceso acelerado, que se inició en la década de los años 1990, con el desarrollo del World Wide Web, Triple W y el HTML. Estos avances produjeron un incremento notable de la difusión del conocimiento con formas muchas veces incontrolables, sin una estructura informática diseñada específicamente para estos fines. Sin embargo, su impacto es diferente en los distintos campos del saber, la informática, la física y las matemáticas. Por ejemplo, son áreas muy avanzadas en el proceso de digitalización de sus ediciones y disponen actualmente de gran cantidad de publicaciones en formato electrónico de uso amplio, con una tendencia fuerte hacia la conversión total de sus publicaciones al formato electrónico. Doctor, ahora otro aspecto importante, la difusión, porque es importante que, o es necesario que la sociedad conozca qué es lo que se está generando en nuestra máxima casa de estudios. ¿Cuáles son los medios que está utilizando la coordinación de la investigación científica para poder llevar a cabo toda esta difusión que requieren las investigaciones de la Universidad de Michoacán? Sí, en la coordinación de la investigación científica existe el Departamento de Comunicación de la Ciencia y a cargo del mismo está el doctor Horacio Cano Camacho. Es un divulgador muy conocido en la universidad. Recibió un premio hace un par de años por parte del gobierno del Estado por su trabajo y su contribución a la divulgación de la ciencia. A través de este departamento se tienen varios programas que nos permiten difundir la verdad es que estos programas van orientados sobre todo a la sociedad pero a los jóvenes a los niños tú conoces el Tianguis de la Ciencia que hacemos cada año es un programa que ya tiene muchos años y que a través del cual la universidad abre sus puertas para la sociedad en general pero sobre todo participan niños y jóvenes de secundaria, de preparatoria y nos visitan alrededor de 25 mil personas cada año que deambulan en los pasillos de ciudad universitaria y que conviven en una convivencia familiar pero en donde interactúan con elementos de desarrollo científico y tecnológico de la actividad que se realiza en los laboratorios de la universidad. Ese es alguno por decirte alguno de los programas. Tenemos otros programas como el de cine comentado en donde cuando hay alguna película que tiene elementos científicos se invita especialistas de la universidad michoacana para que asistan y comenten con el público cómo son si es posible si no es posible los elementos que salen en la película. Tenemos otros de sábados para la familia sábados científicos en donde se invita especialistas de la universidad michoacana para que en interacción con la familia platiquen de lo que hacen en su laboratorio. Yo creo que si tenemos una cantidad importante de programas que hacen eso divulgar lo que hacemos en la universidad otra manera también de darle difusión a nuestros trabajos es las revistas la revista Saber Más es una revista especializada en divulgación reconocida por el CONACYT y mantenemos esta revista a través de la coordinación de la investigación científica. A la par de esta revista tenemos en la universidad alrededor de 15 revistas científicas que también la coordinación está acompañando estas revistas normalmente están asociadas a institutos a escuelas o facultades y nosotros les damos el acompañamiento para que sean revistas que pudieran acceder pronto al índice de revistas de calidad del CONACYT es el acompañamiento que hacemos en la divulgación a los trabajos de la investigación de la universidad michoacana. Finalmente las expectativas para la coordinación de la investigación científica proyectos que es lo que se espera en que se espera seguir trabajando ampliarse hacia qué horizonte tenemos muchas expectativas en la universidad en la coordinación de la investigación científica en específico sobre la consolidación de nuestra planta de investigadores en los medios ya se ha comentado que en los últimos años la universidad participó con otras instituciones de investigación nacionales y algunas internacionales en un proyecto grande en un centro mexicano de innovación en este caso el centro mexicano de innovación en energía geotérmica es un proyecto que involucra 900 millones de pesos de financiamiento la universidad tiene a cargo 14 de los 29 proyectos mantiene así el liderazgo en esta área del conocimiento recientemente se acaba de aprobar otro proyecto también grande en donde la universidad lidera el mismo en relación con otras instituciones de investigación de la unión europea en este caso por 210 millones de pesos creo que vamos hacia allá creo que la universidad va a avanzar hacia la consolidación de su planta de investigadores y un reflejo también de esta consolidación es que estamos creciendo en miembros del sistema nacional de investigadores con nivel 3 ya tenemos 11 2 más que el año pasado y seguramente vamos a ir incrementando ese número y es como te digo una muestra de la consolidación de la actividad de investigación en la universidad michoacana queremos avanzar como ya te dije también en la consolidación de generación de patentes en que nuestra universidad sea visible en ese sentido y en la vinculación la vinculación con los problemas del sector social del sector productivo y del sector gubernamental creo que la investigación científica es fundamental no solo para la actividad de investigación sino para todas las áreas las otras dos funciones sustantivas que tiene nuestra casa de estudios doctor pues muchas gracias por habernos acompañado en este programa y habernos a conocer cuáles son los trabajos y de qué manera trabaja la coordinación de la investigación científica hay mucho que hablar sobre este tema hay muchas investigaciones que debemos darles a conocer y esperemos que muy pronto estemos comentándoles más acerca de estos trabajos que realiza la universidad michoacana muchas gracias por acompañarnos aquí en los nicolaitas gracias a ti por la invitación y estoy a sus órdenes para cualquier comentario y cualquier duda gracias y ustedes muchas gracias por acompañarnos en un programa más de los nicolaitas en la universidad michoacana nos despedimos hasta pronto gracias gracias y y